Representando a Colombia, Juro Garzón La capital salsera Tierra verde donde nací, tierra morita y de la montaña De donde nunca quise salir, pero le obligo a la circunstancia No quiero hablar de mi problema, que porque me fui que me ha motivado Debería tengo que echar palabra, que ya no hay remedio, soy un inmigrante Tiro hasta la puerta 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 De Colombia, Juro Garzón Y nos damos ahora directamente Tiro hasta la puerta